buenos días el capo así aquí sigo dando pingo peinando hoy estoy peinando veis mira qué bonito queda no veis unos para un lado otros para otro haciendo mapas como decía el otro día el subsistor veis hay otro cacho que le saco luego para el otro lado esto lo llevo para un lado esto para otro a este le llamamos rastrillo hilador pero este es el que teníamos que llamar peine este es el que peina el capó le dejamos ya van viniendo algunas veis el cacho de ese cuadro que le saqué así o le sacaba así luego el cacho así luego de ver el arroyo país como voy poniendo esto me voy dando aquí traza como puedo le nace muchas maniobras ahora no ahora lo explico un poquillo a ver si llega aquí hay que levantar ya sabéis que necesito las manos me tengo que cambiar veis por ejemplo mira por ejemplo he pasado uno para acá otro para acá cojo aquí y luego bajo para abajo echando ese para acá y el otro para acá ahora como lo que me queda no da para cerrar los dos para el medio voy a tirar otra vez para arriba y luego me vengo ya cerrando uno para abajo y doy la vuelta al revés voy cerrando lo sabéis dando vueltas dando vueltas digamos así y así pues lo voy haciendo para no tener que cambiar tanto de velocidad es que esto es esto de tener más experiencia que nada para avanzar más porque si tendría aquí a sacar mucho enredo y mucho y si se queda algún cacho de pico país por país se queda pero no se puede porque no merece la pena no tiene que ser hacer rápido porque mirar mirar la cosecha que hay es una ridícula pero bueno tampoco el gasto muy grande porque mirar a las revoluciones que va el tractor le llevo a nueve kilómetros por grado así a mil a mil cien o a mil doscientas vueltas que va de paseo tampoco gasta mucho más hoy pero bueno digo a nueve kilómetros por hora pero a nueve kilómetros por hora donde puedo eh que hay sitio que tengo que decir a cinco o seis porque porque pego unos botes que me salgo detrás todo tiene muy mal firme esta finca esta finca es así lo que las mata que tiene muy mal firme y cuando y cuando tiene y cuando tiene más firme pero tú veis ahora cortamos los veis como va ahora ahora corto otro más arriba veis y ahora ya cuando me venga para arriba pues voy cerrando uno de esos no no sé si lo entendéis no sé si lo entendéis ahora cuando venga para arriba voy cerrando el tercero y siempre voy abriendo uno por aquí y cerrando el tercero siempre llevo tres abiertos no bueno doy el que abro es curioso me va haciendo como un muelle va haciendo como un muelle y lo va y lo va sacando más o menos lo que hay que tener cuidado que hay más piedras para aquí si ya sentía yo el peine que pegaba para mal porque ahora al que tenemos que cerrar tenemos que ir para abajo no nos queda más remedio que perder el viaje para abajo vamos son cuatro metros si lo malo es que se bota mucho si no se botara luego queda el campo muy bonito lo peinadino habéis visto el peligro más grande que iba a hacerlo pues ayer por la tarde pero pero se levantó otra vez aire digo este no no le toco yo con aire porque por lo poco que hay me voy a quedar así que así que me fui a recoger bolas y dijo la mañana temprano aquí no queda más remedio porque para no ir a dar la vuelta para allí damos para atrás veis es que fijaros cómo está esto es por lo menos se ve a cura mejora porque el hombre que lo tiene ahora pues mira está arrancando retama está lo que pasa que no le ha dado tiempo se le ha metido el tiempo encima y no y no le ha dado tiempo a no le ha dado tiempo a arrancarla menos más que no ha habido hierba este año si no te metes aquí con esta retama con esa retama en el suelo entre la hierba madre mía parte los cacharros hay que tener mucho cuidado pero en boca de este tolip y si venimos para aquí y luego ese cuadrito le tenemos que sacar y al revés para otro lado para la persona para otro lado pero bueno son las vueltas tres para un lado y tres para otro que ya digo que lo peor es el firme que no podéis más deprisa porque si no esto lo hacía yo es nada y menos veis vamos cerrando ya este cordón a ver que os enseñe a ver si soy capaz veis como trabaja el aparato vamos echando para un lado para otro y ahora abrimos otro veis veis que bien voy nada más que dando vueltas como si fuera un muelle lo había entendido no sé si lo había entendido ya luego cuando hago otro cacho más de cuadro ya os lo explico otra vez si si está más claro porque aquí como acabo ya cuchillo a lo mejor no se entiende mucho estaba escuchando la radio y me tenía aburrido a empezar la campaña electoral ya estamos de campaña nosotros hemos empezado la campaña de ley nosotros empezamos la campaña electoral menudo rollo te ponen loca la cabeza yo menos mal que tengo claro el voto ya otra vez estoy más indeciso pero este año le tengo muy claro madre mía la cailia veis ahí como se había quedado un poquito pues ya que voy para abajo para coger este cordón pues ya lo voy llevando veis eso poquillo pues ya lo voy un tanto para acá todo lo que sea rimbal pues a rimbal si no hubiera tenido que pasar por aquí pues ahí se queda fácil esos dos bocas de una vaca eso lo coge la chocolatera en dos bocas se la ha comido veis aquí pues no como ya estoy entallado pues ya no me queda más que hacer maniobra y ahora como me he comido antes el otro cacho pues este cacho ya le cierro veis voy cerrando este y tengo dos abiertos allá arriba no lo veis ahora voy a venir abro otro y cierro y cierro ese otro que lleva ahí ese es curioso esto ya están aquí las nuestras pavas hay las pavas estas las vamos a poner un crotal las vamos a quedar para nosotros el otro día cuando nos hacía gracia luego en los comentarios tengo los comentarios muy abandonados porque es que llego frito y no luego ya sí cuando a ver si me despego un poco y echo pero lo poco que leo me río porque el otro día leía uno dice que no tienen dueño porque ellos decían esta tiene crotal esta tiene que tener dueño es como el ganado no y yo decía que esta tiene dueño porque tiene crotal y decía que no que claro me explicaban que no porque era para ascenso y para seguimiento y para claro tú pues la ponen en los nidos por lo visto por lo que me han contado y luego cuando cogen una cigüeña de esa pues por el número y la anilla que le han puesto pues pues saben dónde ha nacido saben los movimientos migratorios que tiene tiene claro eso es más o menos me lo imagino yo que es por eso pero como yo dije y esta tiene dueño y dice que no tiene dueño y de otro que la controla la junta de Extremadura que la junta de Extremadura a lo mejor no es que eso es más a nivel de 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 porque estas cigüeñas emigrarán a todos los lados no eso será a nivel más más grande que la junta no bueno voy a sacar este cuchillino que me queda aquí le saco así ya aquí podría haber partido de otra manera pero pues no partido de otra manera y luego ya os cuento para ahí cuando está haciendo otro cuadro hay muy poquino luego con la empacadora viene volando lo que no vamos a hacer aquí va a ser entrar con las dos empacadoras aquí lo vamos a hacer con las chicas y las que porque para las pocas que van a salir venimos yo y Raquel con la futboleta y nos las vamos llevando a que tengamos que echar tres o cuatro viajes porque entrar con una y entrar con otra entonces ya sí que te haces perder tiempo cuando hay cosecha no pasa nada porque si tú vienes para empacar una mañana pues no te importa ¿no? porque lo que tarda en venir aquí allí son 20 minutos menos cuatro de horas pero aquí si vas a venir para hacer 60 empacas y vas a estar 20 minutos y se me va a tardar más en en traerla y luego con la otra otros 20 minutos nada así que la voy a aceptar con las chicas y que sea lo que Dios quiera bueno os dejo un rato bueno ya estoy haciendo el último el primero que abrí y el último que cierro ¿veis? ¿habéis visto? que colocadito y que gobernaba queda todo bien gobernado y bien colocadito todo para venir con la empacadora aquí el peligro que tengo es el aire hoy no puedo parar ni a comer porque luego a las 4 o las 5 de la tarde cuando se empieza a levantar me está haciendo todo el día lo mismo hay que observar siempre y tener en cuenta lo que está haciendo el tiempo este año está raro porque luego está el aire del norte no sé normalmente normalmente el aire se levanta por la mañana solano y luego a mediodía se echa pero esta primavera está muy rara está muy rara luego se levanta a las 4 o las 5 de la tarde un aire del norte que esto no merece la pena meter aquí el rastillo porque mirad lo que hay aquí y mirad que cotorro levanta ahí el peine yo no sé cómo no parto el peine mirad que piedra levanta el peine y esa estaba aplastada y en el suelo que no se la veía hay veces que la veo pues mira voy a bajar el rastillo aquí pero vamos no debía ni haberle bajado depende si la vamos a hacer ese cachito cuadro que nos queda ahí y nos vamos para otra zona que estamos acabando y no llevo tanto rato porque porque he venido ha venido el metro y el tractor ha venido Raquel y no me voy a ordeñar la vaca la pobrecita vaca esa no se puede dejar sin ordeñar la nuestra chocolatera con muchas tareas que haya ese oficio a lo mejor ir a dar la vuelta a la ovea puede ir más tarde o más temprano cuando sea pero ir a ordeñar la vaca eso es sagrado esta finca limpiarla bien y luego meterla en las gradas o el arabo y darle a la vuelta a toda la tierra y enterrar todos estos palos que queden para aquí pues muy bien que los recodas siempre quedan palos sembrarlo un año y quedar toda la finca otra vez con otros pismes es que hay para ahí fijaros lo que hay madre mía se ha levantado con máquina como un bambufino que sea el tío de la máquina arrancando retama pues mirad lo que hay para ahí hay que mirad no te da cuenta como para mirad mira ya veis que palitroque como para cogerlo yo con el peine es madre mía es que miedo me da es más adelante es más si por eso lo dejé yo creo que aquí merecía la pena llegar pero lo dejé porque empecé a ver mucho palo para ir digo esto no puede ser mira ahí a lo mejor podíamos haber segado pero como vi que estaba todo eso así digo a poco que va a salir preparamos una avería que voy por el espejo como va dando vueltas ahí los soles ahí los solecitos como da vueltas y bueno voy a ir más pendiente aquí a ver como decido gobernar esto que si voy cascando por el móvil viéndolo por la pantalla del móvil luego la preparo así que cuando lo tenga claro luego ya os cuento más cosas lo primero siempre que me hago es dar una vuelta entera y a la llave por donde parto ya calculo más o menos partiré por el medio empezaré a hacer cordones para un lado y luego dando vueltas así para un lado y luego para el otro y hasta que se acabe y lo coloquemos todo ahorita que peináis uno para un lado y otro para otro me gustaría verlo desde arriba hombre me gustaría verlo desde arriba cuando pasen hoy los del avión de las 3 y media ya veremos a ver como lo veis veis da cuatro vueltinas para un lado está dando vueltas para un lado ahora ya me pongo a dar vueltas para el otro he venido cerrando entonces ya cierro este me queda que cerrar eso y esto y ahora me voy a bajar porque mira mira que palo hay ahí ese que está se me lía ahí en el heno luego no le veo con la empacadora y voy a bajarme a apartarle a tirarle para allí y nos prepara una avería en la empacadora esta nuestra que tenemos que va a dar milímetro veis ese palo ese palo hay que quitarle me voy a bajar aquí tarde pues otro pues ya lo que es palo y luego la retama que es más dura es fea lo que hay aquí esto hay que limpiar lo bien limpio de invierno porque si no madre mía un año de hierba este año no hay hierba y no se aprovecha pero un año que se limpie y se aproveche cuando te vas de trato y estiras las piernas y dices vale ¿habéis visto ¿habéis visto cómo va el rastrillo? mira este se lo va este va dando vueltas ¿no? por la fricción del suelo este se lo va echando a ese ese se le va echando a ese el primero casi no lleva bueno en el primero no hay no hay porque porque como el cordón está estrecho ya para cerrar los dos primeros no van haciendo nada pero mira el otro ya sí se lo echa a ese y el último es el que más lleva es que hay muy poca cosecha pero cuando cuando va cosecha llena tú ves que el primero tiene muy poquito le va echando el cordón a este al otro se lo va pasando siempre uno al otro y es muy curioso venga vamos a darle esto estamos acabando ya muy bien muy bien si está aquí sentado pero estirar las piernas de vez en cuando tampoco está mal bueno voy a acabar este cachito y luego ya sigo a ver para donde vamos ¿veis? cuando el trozo no es cuadrado digamos que no pues te pones a la vuelta igual y han quedado dos largos y dos cortos ¿veis? si os fijáis en ese ese llega ahí prácticamente hasta donde este o sea que con la empacadora lo tienes fácil porque das una vuelta larga y una vas a dar una vuelta larga sobre aquel te vas a venir llega hasta aquella punta te vas a venir hasta este que llega también hasta el mismo sitio coges ese que va a llegar como hasta el medio y te vienes por este que llega hasta el medio ¿veis? siempre facilitando el andar menos lo menos posible con los aperos no es siempre va por eso te digo da una vuelta y lo vas replanteando sobre las marchas mira pues voy a sacar dos largos y dos cortos y así ahora estoy colocando este porque como se ha descolocado cuando he pasado por encima de ¿veis? este es el último que había hecho antes se había descolocado pues siempre le limpio un poquillo ¿no? para cuando si esto queda muy limpio el campo pero tú puedes poner toda la voluntad del mundo que si ahora se levanta un poquino de aire te prepara te la prepara parda luego ya no eres capaz de pero bueno la cosa es intentar hacer el oficio bien luego ya la suerte está chano se levanta un poquino de aire antes yo no voy a ir voy a acabar lo que me queda y no voy a ir ni a casa a llevar el rastillo me le voy a quedar para aquí engancho la empacadora y lo empaco y me pongo a dar vueltas con la empacadora para hacer las pacas que mientras se levanta aire pues mala suerte ya no me acuerdo ya estoy perdido en esta finca es que fiaros que ya no es vosotros imagináis esto cuando una primavera que se pueda secar entero arrancada de ahí arriba y venía hasta esta punta secando madre mía esto tiene que ser una locura aquí se sacan bolas pero miles de bolas os lo digo yo estas pacas no sé por deciros una a lo menos dos mil bolas me voy a ir por allí porque yo creo que pues el otro día me fui yo creo que por allí para pasar más para allá a los cuadros que seguen más allá así que me voy a ir por allí porque luego me asomé para allá atrás y ya había muchos palos y no se queman y luego ya me fui ya que no me acuerdo como doy tantas vueltas ya no me acuerdo así que nada pongo ahí este cacharro siempre me gusta llevarle en vez de ir colgado así el rastrillo le bajo y aunque no vaya recogiendo que vaya a apoyar en el suelo los muelles voy a voy a centrarme donde estoy y luego ya cuento más cosas que tengo que ir para allí hay muchos palos para aquí no vaya a ser que me coma algún palo al final he encontrado el otro día más el peine y me voy a ir llegando para eso precisamente pero vosotros he fijado que no hay nada que pena madre mía estas fincas si hubiera llovió la comida que podía haber aquí creo que ese 15 o 20 litros que hubieran caído en el mes de abril o alguna noche o algún día ha perdido así mira aquí tengo otro cacho sacado esto yo creo que es lo que me queda ya yo creo que ya saqué este cacho para arriba y el otro aquel para allá y yo creo que ya pues pero es que no es para segarlo mira parece que hay parece que hay pero cuando iba llegando se veía los dientes del peine y va hasta está floja la hierba no está tupido es que da vueltas vueltas y vueltas para no sacar cuatro alpacas la hora es que le metemos y no es muy triste pero va vamos a hacer lo que podamos el año que viene será mejor ya está si nos quiere tener en cuenta este hombre que nos tenga y si no pues si el año es bueno madre que pingo doy aquí si el año es bueno sabemos que con lo que nosotros recogamos de la nuestra cerca casi quedamos de comer a nuestro ganado así que si venimos aquí bien y si no tampoco tampoco es mucha importancia trabajo que nos quitamos que muchas veces ya no se trata tanto de trabajar y trabajar y trabajar sino vivir un poquillo vamos porque porque voy cogiendo un ritmo estamos cogiendo un ritmo que es que ya no paramos nunca cada vez más cada vez más cada vez más va y por qué no lo hacemos va y por qué no lo hacemos al final al final lo que dice Raquel que nos vamos a mover loco venga voy a replantear todo esto a ver cómo lo saco y luego os cuento ya cuando lo tenga más o menos organizado bueno pues otro cuadrito que cayó no tardamos nada no se tarda nada la pena es que no hay esto os voy a decir una cosa esto se tarda lo mismo habiendo que si no hay yo la vuelta la tengo que dar igual la única diferencia es que si hay heno lo hacen menos que si hay heno porque no veis a ver si voy a parar un poquillo veis veis todas esas paquillas que quedan ahí no veis que quedan paquillas ahí porque ahí tampoco si eso fuera pajas largas si fueran el heno largo eso se lía todo si se va andando el rastrillo se va liando todo y no queda nada nada queda limpio completamente pero a ser tan cortino y tan malo se le escapa se le escapa los dedos no veis los dedos del veis los dedos del rastrillo pues eso tiene un ancho ¿no? y alguna paella de esas tan cortas se tiene que escapar ¿veis? si no si fuera más largo empieza el primero empieza a hacer como un boliche se empieza como a relliar y te lo lleva todo que el mismo heno va barriendo lo otro no se escapa nada también os voy a decir una cosa para los que soy de para los que soy del gremio esto es una cosa como yo lo hago si puedo ¿no? si porque me he dado cuenta de que es más fácil dejarlo limpio cuando sobre todo estos años así que el heno es tan corto si tú puedes por ejemplo en la cerca esa que hicimos ayer las bolas y las que hicimos de los dos formatos el vídeo ese que he hecho que hay bolas cuadradas y alpacas alpacas cuadradas y bolas redondas en la misma cerca esa como es cuadrada prácticamente que da la besana igual para un lado que para otro pues tú procura segarla para un lado y acordonarla para otro y así queda más limpio porque las pajas digamos que las pajas el peine las deja tiras así ¿no? las deja colocadas digamos así pues si tú atraviesas digamos para el otro lado pues siempre si tú lo has atravesado no tienes que cruzar tanto los los maraños los cordones digamos estos de heno no los tienes que cruzar tanto y y le cuesta menos y queda todo más limpio ¿veis? por ejemplo aquí ¿veis? esto está secado así esto es una hierba de esta verde malina que ni la secaba el peine pero ¿veis? yo lo va cogiendo están las hierbas colocadas así entonces al ir con los dedos del rastrillo digamos así pues lo queda más limpio ¿no? eso es yo que sé si es muy poco sitio de dar la oportunidad porque esto lo he segado yo así pues lo cojo así porque porque las tiras son más largas la besana es más larga ¿no? si lo cruzo pues hago la besanilla muy corta entonces no me tiene cuenta ¿no? porque tardo mucho más tengo que hacer más maniobra y dar más vuestras ¿no? pero si la si digamos que la cerca te permite segarlo para un lado y luego cruzar la besana para el otro para recogerlo y luego el picu de la empacadora no hace falta que cruces tanto los cordones aquí tenemos que cruzar los cordones siempre que uno venga para acá y el otro vaya para allá y siempre se mueva todo el heno digamos hay veces que hay cachos que no porque pues dice va pues queda muy poco pues tal pues cuapo pues no le cruzo pero siempre tienes que procurar porque se cruce todo por mover todo el heno porque lo que ha pisado el tractor y las pajillas que han quedado ahí entre la hierba si no lo mueves los mismos dedos recogedores del picu no te lo recogen tienes que siempre mover todo el heno veis este cordón yo lo he llevado de aquí hasta allí pues este ahora según me va moviendo me va a quedar por aquí el tractor me le va a quedar por aquí digamos que le voy a pegar otro medio volteo para acá y al final tú el rastrillo las pasan por todas por todas las superficies digamos ¿no? eso también es curioso para que luego quede el campo más limpio y nada y aquí no voy a hacer ni deberes porque no merece la pena otras veces me enredo a colocar esto de la orilla ahora un poco pero aquí nada vamos a coger ese cachillo que nos queda ahí y nos vamos a ir corriendo a por la empacadora no vaya a ser que se levante aire y no y no veis que bien queda la lástima es que este cordón tenía que ser cuatro veces cuatro veces lo que es tú vas con la empacadora algo pim pa pim pa tragando aquí nada aquí la empacadora bailando el tractor bailando y pero bueno por lo menos así me aburro y os voy explicando ¿no? en esta finca te metes te tiras quince días secando y salen bolas aquí con papurrí esto no luego te atas dices ya no quiero más y te aburre luego al final te aburre de todo claro este año te aburre de que caiga poco y luego te aburre de que caiga tanto y no acabo ¿veis? parece que hay parece que hay para secar ves la hierba ves el campo luego viene mete el rastrillo y veis lo que va sacando esto a ver si soy capaz de grabar un poco para atrás para que lo vea ahí un poco madre mía es que no puedo al final ¿veis? ay ahí no madre mía qué locura espera ¿veis? como se lo va echando uno a otro uno a otro y al final el último al final el último tenía que llevar un marañete allí de medio metro y no lleva nada ¿eh? que hemos llegado a la punta que hemos llegado a la punta es que poquino hay aquí sí que hay poco bueno este cerro ya no subimos arriba por lo poco que había también tienes la opción cuando hay tan poco tan poco de ir barriendo de ir barriendo y untando uno con otro pero así se te va mucho tiempo se te va mucho tiempo porque pierdes mucho en por ejemplo en el cálculo aquí he calculado hacer dos así lo estoy haciendo aquí porque veo que tan poquito he hecho dos pero veis ahora la vuelta que voy a dar sin apenas trabajar el cacharro he venido para arriba dos veces he ido para abajo una vez ahora ya este le he unto con este pero daros cuenta que muchas veces ya va el cacharro ahora estoy avanzando porque es muy corto ¿no? estoy avanzando una tira para mover prácticamente el cordón un metro ¿no? voy sacando superficie un metro de trabajo nada más con el tractor ¿no? cuando tenía que llevar dos ¿no? y luego va a venir para arriba igual al final pierde mucho tiempo al final ha rimado un lado de otro cruzando un poco el cordón y lo que dé y luego con la empacadora un poco más deprisa porque si no así arrimando y arrimando y arrimando para que el cordón sea más grande a lo mejor me va a adelantar un poco más con la empacadora pero con este bicho te vuelves para aquí dando te vuelves loco dando botes para aquí así que cada uno tiene su opción ¿no? pero hay varias formas de hacer las cosas ¿no? cada uno las agrada de su manera y como más le guste a uno he hecho solo dos cordones pero he tardado tanto como en hacer que este gacho que era mucho más grande ¿no? porque he dado más vueltas para arriba y para abajo que la leche que la han dado ya pero bueno como había tan poco digo ¿veis? ahora voy nada más moviendo eso para acá he subido ya otra vez arrimando esto para acá y este para acá dos veces pero luego al final siempre te queda un cachino que sí lo vas quedando bien porque lo vas quedando en dos cordones nada más ahí venido he hecho con la empacadora pero al final el rato que me voy a ahorrar con la empacadora he dado otra huestina aquí que esto es muy chico la he perdido dando cuatro vueltas con el pastrillo bueno pues nos vamos a ir corriendo por ah me queda un cachino allá abajo ya lo haré también que está a la orilla muy tranquila antes de que se nos antes de que se nos quiera levantar revolucionar el aire un poco me daba casi no sé que son las 11 pues yo te he fijado si cuando he venido me he levantado sí como a todos los días a las 7 7 sí a las 7 si te algo me he levantado he desayunado he desenganchado que tenía la roto empacadora la pala del tractor puesta de recoger allí el bol la roto empacadora me la llevé anoche cuando fui lo tenía lo dejé allí al parque en medio del llano allí en casa y allí lo dejé y esta mañana pues me he liado a que he tenido que soltar la roto he tenido que esto mientras he ido a ordeñar la vaca y tal pues cuando he llegado aquí a empezar a trabar las 9 son las 11 dos orinas hechas para aquí dando vueltas es poco ¿no? porque te los pavidas rápido pero pero fiaros fiaros no sabemos el rendimiento que vamos a tener en dos horas de trastorno y otras ¿cuántos echamos? tres o cuatro llegando llegando tardamos más porque estaba para aquí como perdido cuando viene acordenando ya va a tiro hecho además el rastrillo va más deprisa y se lleva más cacho que el peine y el peine tiene que ir más despacio por el miedo a enganchar en algún sitio bueno voy a sacar este cacho de enreo y después bueno pues ya voy de camino por las pacadoras pequeñas siempre decimos las pacadoras pequeñas las que hacen las pacas pequeñas bueno pues al final lo vamos a conseguir antes de que se levante el aire lo vamos a quedar todo empacado las pacas no habrá cuatro pero pero superficie yo no sé la que hemos andado madre mía a ver a ver estoy de es que estoy muy deprisa con la empacadora va dando unos pingos ala como huele como el heno este mancha pero veis la velocidad que llevo empacando una empacadora tiene que ir más despacio hombre porque tiene mucho peligro cualquier palo cualquier piedra cualquier cosa no veo el espejo como va la máquina pimpa 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 como va esta máquina esta máquina esta máquina para lo vea que va es que va como un tiro es que va como un tiro todas las alpacas son muy pesan muy poquito la tengo da mucha presión pero son unas señoras alpacas pero no pesan porque como como la máquina va tan en vacío no coge presión estos cordones que los hago dobles pues si coge algo más pero cuando van así simple este es el cachino que os dije que había dos vueltas una larga y una corta veis veis que veis hacemos una hemos hecho una larga y ahora hacemos una corta nos quedan estos dos cordoncillos y ya acabó bueno pues acabó lo que se daba vamos a comer a casa verás que contenta Raquel ya lo tengo si es que no hemos echado nada en acorde la pena es que no hay tampoco porque luego las cosas se hacen muy bien pero ya está así que no hay rendimiento no hay rendimiento para sacar nada para el trazo echar cuenta de la hora que has echado lo que te vas a llevar aquí no se puede ya sabíamos ya sabía yo cuando he entrado lo que había pero bueno pero bueno es lo que podemos hacer como un gato panza arriba a defendernos así que venga sed felices por lo menos intentarlo como digo siempre y ya está vámonos a comer que es lo que vamos a llevar por delante es donde está la ganancia así que nada sed felices por lo menos intentarlo aquí ya seguiré yo dando guerra hasta luego no 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 no